¿Qué es eso? ¿Qué es eso que cae de las telas y para abajo? ¿Esos flequitos que son? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Eh? Uy, mira, si se corta ahí. Y ahí también. ¿Qué pasa? ¿Qué es un pachecito esto? Anda, si estaba todo el día cubierto y lloviendo y de repente ha salido el sol. Qué curioso, ¿verdad? ¿Eh? Qué basura de sociedad, de mundo. Qué puta cárcel en la que estamos metidos llena de gilipollas y cómplices útiles y necesarios. Espero que todo el peso de la justicia divina caiga sobre vosotros algún día. Es mi mayor pretensión y mi mayor deseo.